Vuelven las jornadas culturales de Magallanes, la octava versión desde que la familia Sharp decidiera traer espectáculos musicales cada año, con el financiamiento del Fondo de Provisión Cultural del 2% del FNDR y de la empresa portuera Austral, Aguas Magallanes, el Consejo de la Cultura y la Universidad de Magallanes. Si uno quisiera buscar el sello del 2011, vería la descentralización. Otra novedad es la incorporación del folclor con los payadores Pedro Yañez y Eduardo Peralta, o la llegada de los 11 integrantes del barroco andino, que junto a los coros cantares de España y de la Universidad de Magallanes, interpretarán la misa andina en la iglesia catedral. Mismo escenario para la obra central de estas jornadas. Siempre tratamos de que haya una gran obra presente en las jornadas, como han sido en versiones anteriores el Mesías de Händel o el Requiem de Mozart. Este año traemos las cuatro estaciones de Vivaldi. Son cuatro conciertos para violín que trae la Orquesta de Cámara de la Universidad Católica. Del 20 de septiembre al 16 de octubre vuelven el flamenco con la compañía La Traída, el jazz estándar de New Orleans con Retaguardia Jazz Band, la ópera con el tenor Gonzalo Tomkowiak y los talleres de guitarra y baile flamencos, poesía campesina, orquesta y violonchelo. La entrada a todos estos eventos será gratuita y los detalles de horarios y lugares los puede